Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Después de lo que fue el desarrollo de la pasada fecha FIFA de noviembre, la Selección de México ya conoce su futuro en lo que respecta a los seis duelos que restan para culminar las eliminatorias con Kakáf. Recordemos que el equipo liderado por Gerardo Martino pelea el octogonal final, con el objetivo de quedarse con una de las tres plazas para ir al Mundial Qatar 2022. Repasando todo lo que aconteció en la última doble fecha que presentaron las clasificatorias mundialistas, lo cierto es que el tri se llevó dos cachetazos en forma de derrota ante Estados Unidos, 2 a 0, y Canadá, 2 a 1. Restan seis juegos todavía en un certamen muy peleado hasta el momento. Hay que decir que la selección mexicana se encuentra en la tercera posición con 14 unidades, misma cantidad que el cuarto, Panamá, pero con mejor diferencia de gol para el tri con 4 sobre 2. Por delante de ambos aparece Estados Unidos, 15, y el puntero Canadá con 16. Restan 18 puntos en juego, de los cuales Costa Rica se estaría quedando afuera por tener cinco menos que sus rivales más directos en la tabla. Justamente, los periodistas ticos analizaron su estadía en las eliminatorias con Cacá. Y los mejores deseos para este 2022, que ojalá sea nuestro año mundialista. Ojalá, André, y sea nuestro año. Estaban solicitando en la Federación Costarricense de Fútbol, lo que hay es un 60% que son 21 mil personas presentes en el Estadio Nacional. Lo que sí es un hecho es que estamos a 24 días de ver qué sucede con la selección nacional de nuestro país. Es decir, no podemos desligarnos de selección cuando en este mes se juega el partido más importante de la eliminatoria. O sea, que estos son dos partidos más. Claro, pero es que... O sea, Panamá, después México y Jamaica. 30 a México y luego el 2 a Jamaica. Pero es que si en el primero nosotros no ganamos... Ni siquiera el empate sirve. No, no, no. Es ganar, ganar o ganar. Los otros dos ya prácticamente nos van montando en la posibilidad de estar eliminados. Lamentable sería que el cierre de la eliminatoria sea de trámite para Costa Rica, porque si no le ganamos a Panamá, prácticamente sería un trámite. A Panamá y a Jamaica. Y a Jamaica que es recuperar los tres puntos que no se ganaron aquí contra la misma selección jamaica. Oye, es que Panamá también ganó 3 por 0 en Jamaica. Bueno, primero vamos por el paso a paso, el primero. El paso es el de Panamá, para mí no es el más 5 a punto la diferencia. Si Costa Rica gana queda 2. No es el más fácil para mí, porque hoy podemos hablar de Jamaica, pero para mí hoy es Panamá. Si nosotros no pasamos a Panamá, todo lo que pase después de eso ya es... Si Panamá nos ganas prácticamente decirle ya adiós a la Copa del Dóndal. Así de fácil, bajo la estadística. Si Panamá gana o empata aquí. El empate también nos pone en una posición horrible. Agota las jornadas, nos va agotando el... ¿Para la diferencia? Que hayan 15 puntos en disputa y ya... Una diferencia de 8. Es decir, sería prácticamente imposible... Si nos ganan... 8 es como una contrarreloj. Si nos ganan, por favor, pero que nos ganan. ¿Granía al estadio nacional? Bueno. O sea, hay ahí... Imagínate... Nos estaríamos ganando todos, comprando todos los números para no ir al Mundial. Imagínate si Panamá llegara a ganar aquí el próximo 27. Panamá iría a 17 puntos. Nosotros nos quedaríamos con 9. Ya la diferencia es de 8. Que es altísima esa diferencia. Y sabiendo que luego nosotros vamos a México, donde no ganamos nunca. Ni con la mejor versión de la selección de Costa Rica. Y que luego vamos a Jamaica, donde podríamos intentar sacar 3 puntos. Pero igual... La diferencia se va a mantener. Si perdemos aquí contra Panamá, nos despedimos de Qatar. Si empatamos aquí contra Panamá, yo creo que igual... Llegamos nosotros a 10 y ellos a 15. La diferencia sigue siendo 5 puntos que... ¿Dónde los vas a recuperar? No, no, ya no hay... No, ya no hay chance porque hay que ir a... El único 2 es este, que nos queda. Se nos aleja, pero quedamos a las puertas de... ...del hecho milagroso que usted veía que un... ¿Qué? De una clasificación milagrosa. Ah, un vidente. Que un vidente decía que... Que vamos a ir a milagrosa. Yo creo que siempre... Pastamos sería así milagroso. Si perdemos, nos despedimos. Ya, Pagui. Si ganamos... Sería milagroso porque igual, vea, es que el panorama es... Nosotros le ganamos a Panamá. Quedamos... Vamos a dos puntos. Ajá. Pero vamos luego a México. México. Y Panamá, ¿quién recibe? A Jamaica. A Jamaica. Panamá gana. Nosotros perdemos, volvemos a quedar a 5. Luego, nosotros vamos a Jamaica, que le ganemos y que ellos pierdan en México. Volvemos a quedar a dos. Y aquí el punto es... Nuestro panorama ideal es quedar a dos puntos. Y cerramos con Estados Unidos. Y Canadá. Y Canadá también. Es que ese es lo que viene. Exactamente. Y Panamá. ¿Canadá y Estados vienen aquí? No, no. No tengo claro aquí. Pero igual... ¿Canadá y Estados vienen aquí? Pero igual, ¿cuáles son, verá? Y de pura fe, por eso le ganó a un trozo. De visita, bueno, ganó en Jamaica. Pero después le ha ido mal. Sí, pero viene a Salvador. Pero vea usted que Panamá tampoco es que lo tiene tan... ¿No tú las ganó? Vea, Panamá va. ¿Le dio vuelta? ¿Le dio vuelta? Sí, le dio vuelta. ¿Sabe dónde estaban goleados en Canadá? ¿Sabe dónde vieron a Ryan Bulaño? Panamá recibe, perdón, nada más. Panamá. ¿Sabe quién recibe? Recibe a Honduras. Que yo... Por eso es que el cierre de Panamá tampoco... Nosotros no lo dependeremos de nosotros. Es de lo que... Deja de ser Panamá. Que reciba a Honduras. Que parece que esos son tres puntos que todo el mundo ha ganado contra Honduras. Luego, la selección de Panamá en el cierre de la eliminatoria va a Estados Unidos. Esa es durísima para los panameños. Ahí podríamos nosotros... Este, algo. Luego reciben a Canadá. Serían los tres últimos partidos de Panamá. Nosotros... Dependemos de que Canadá le gane a Panamá en casa también, Pablo. Claro. Porque... Panamá tiene que perder... Y que Estados Unidos le gane a Panamá en Estados Unidos. Sí, eso sí, pero en casa... Y que Honduras venga y le haga un partido bueno a Panamá. Es en casa donde tiene que fallar Panamá para que nosotros podamos realmente quitarnos esa diferencia. El de Honduras es. Ese de Honduras era fundamental. Sí. Pero yo veo que el más fuerte... El equipo más fuerte que podría ganarle a Panamá es Canadá. En el estadio Rommel Fernández. Y que nosotros vayamos a Canadá. Recibamos a Canadá. Le ganemos. Le recibamos a Estados Unidos. Le ganemos. Y que vayamos a sacar puntos al Salvador. Un punto en el Salvador. Siete y siete. Así de fácil. Sacar siete ahorita y sacar siete en la otra. O sea... De milagro sería a partir de este momento. No perder. Sí, yo... Yo hablo de seis en esta. En esta de... Por eso yo... Mi panorama ideal sería... Para como se realiza... A ustedes les... Funciona algo. No, no. Eso iba. Es que uno puede... Se puede ganarle por lo menos a Panamá. Uno puede tirar la calculadora. Pero yo le digo... Haga una formación titular de Costa Rica hoy. Hágala, hágala. Así. No. Hoy. Y con el problema... Hoy, después de las vacaciones. Y con el problema de que... Apenas vienen... Pues integrando otra vez los muchachos. Y los de la MLS. Eso que dice Rodolfo, hoy es imposible para eso. Ahorita hacer una... En cambio, usted agarra a Panamá. Y Cristian Sena tiene clara. Estados Unidos la tiene más que clara. Todos los equipos... Todas las selecciones tienen un equipo claro. Nosotros no. Hasta Honduras que pierde. ¿Sabe cuál es su equipo? Por nosotros, no. Antes de irnos. Eso de Ryan Bolaños en el Zapriza. Está antivásico. Imagínese. Imagínese. Está en el estadio. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.